O alta diagonal, si hay que prosperar, que puedo sacrificar en tu altar, que te doy que vale más. Y me hundo, y me hundo, y me hundo, y pienso en cosas así. Luego me pregunto si el mundo es así, o soy yo quien no aguanta. Las personas de buen corazón gritan estas cosas. Las personas de buen corazón saben estas cosas. ¿Quieres carnafa? ¿Quieres mi tiempo? ¿Y mi cordura? ¿Mi integridad? Pero después de tanto silencio, de tantas respuestas que no supe dar... Esta es mi gran venganza, que nadie quiere huir, y muy pocos entenderán. Y me hundo, y me hundo, y me hundo, y pienso en cosas así. Si esto es el principio del fin, o soy yo quien no aguanta. Las personas de buen corazón no dicen estas cosas. Las personas de buen corazón no saben estas cosas. Nicolás, idiota, idiota, es el mercado y hay que confiar. Confiar o desconfiar Confiar o desconfiar ¿Qué puedo entregar? ¿Qué debo entregar? No quiero entregar No puedo entregar No quiero entregar No debo entregar Pero debo entregar No sé qué entregar Las personas de buen corazón Dicen estas cosas Las personas de buen corazón Saben estas cosas Idiota es el mercado Y hay que confiar Confiar En lo que harás Con esta carnaza Con todo mi tiempo Con mi cordura Y con mi integridad No quiero entregar No quiero entregar Gracias por ver el video.